No, no, me duele aquí, 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 aquí y aquí, si usted lo que tiene de horroroso ¿Cómo? Tú ya no la compreses, hombre, no lo escuchas, lo hiciste, no la has cogido Me duele aquí, 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 y me duele aquí, dice usted lo que tiene de horroroso Pero no ve que no te ríes, este lo de aquí Por el otro día fui yo a comprar para la cacería ropa de camuflaje ¿Tú? Y entré a la tienda y digo, ¿tienes ropa de camuflaje? Y dice el tío, sí, pero llevo dos años buscándola y no la encuentro ¡Ole, ole! Uno que le dice al otro, estoy de suerte, compadre, dice, sí O sea, coño, el sábado me tocó los cupones Y ayer me tocó la lotería, me meto en una casa puta, sale mi mujer y no me ve ¡Aaah! ¡Pero no ve que no se ríes! ¡Ese lo da que se ríe! Cuño, yo que va al médico Dice, doctor, me duele aquí en el peso Yo que es un dolor, una alta de grande Y se ponga, si usted quiere, que lo vamos a ir a por la joya Lo mete y dice, la cosa está muy chunga, eh La cosa está fatal Dice, tan chungo estoy, dice, no, tiene la consulta para de 15.000 Y usted nada más que tiene 5.000 ¡Aaah! 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 Dos ciegos, que están en la calle 7, tocando la guitarra, buscándose la vida Y pasan dos colegas, dice, toma, para que no toque más Y dice el otro ciego, que está da, que está da, dice, se me ha cortado la cuerda ¡Aaah! 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 ¡V a ver! ¡Aaah! ¡ Chry Hyper厲害 ! Lo había cortado la cuerda y no tuvo mala leche ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué la dije? Pues tú no lo comprendes, ¿no? U traditionally no está aquí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja, ja! ¡Pyente, lo con este de aquí! ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Le había cortado la cuerda! ¡Reven el darle dinero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero qué cuerda! ¿Sabes el cura de Vigo? Que cuando daba su sermón Le decía a los fieles Ustedes estáis bendecidos por la gracia de Dios Porque ustedes cogen sus barquillas Y sus redes se van a la mar Lanzan ustedes las redes Y cogen ustedes los pescados Vivos, saltando Y lo echan ustedes en el perón Y se los comen Dice lo mismo que yo Que me tengo que comer los amones Con 5 y 6 años Se lamenta Dice maricón ¿Dónde vienes? Dice del médico Dice te reconoces Dice nada más Llegué medio pasa maricón Una persona Que va a poner disierno En agosto Agua 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 48 grados en el sol Agua Agua Y eso que ve una lámpara Y le da una patada Quiero una lámpara mágica Y sale genio Hombre Por encontrarme Pídeme tres deseos Que te lo voy a dar Si yo quiero ser El hombre más rico Más fuerte del mundo Lo pone tomacizo Ahora pídeme el segundo Quiero ser el tío más rico del mundo Un baúl de dólares Ahora pídeme el tercero Ahora quiero que la churra Me llegue hasta el suelo Y le corte la pierna En una tribu de indios Cazan a un negro Gran jefe negro A la perola Y lo meten a la perola Al baño maría Y todos los indios Comida Y el gran jefe El gran jefe mirando Y el negro ya Hirviéndole el caldo No comerme Que tengo azúcar No comerme Agua Dice el gran jefe Tienes azúcar Apagar fuego Y hacer los papiñones Para los niños Un gangoso Que va a una zapatería Bueno Buenos días Bueno no Yo no me estoy metiendo con él O más que O solo hay gangosos en Sevilla Ahí así Como las palomas ¿Por dónde iba? No me No me meta así Un gangoso Un gangoso Que va a una zapatería Y entra Buenos días Buenos días ¿Me da usted Unos botines? Y sale El dueño De la zapatería Unos botines Que el número En cuarenta y dos Y le saca el cuarenta y dos Y dice Puma Puma Dice El gangoso Venga Hamos hecho un cigarrito La ha cogido Es tú La ha cogido Le dio Pum La marca de Puma Puma De los botines Le dio Puma Dice Hamos hecho un cigarrito No la ha cogido Es tú Me entero Un momentito Un momentito Cuéntalo tú Cuéntale ¿Qué ha contado él? Cuéntalo tú A ver si me entero Cuéntalo tú Esto es el este Que un joto va Opa Un hotines La usted Un hotines Un helo Oventa Acá Acá Un hotines Y ahora Y ahora el tío Está bueno Y no No está Otines Va a Acá Acá ¿Tú Usted? El 31 Y va Y va el tío O no Guasto Y le dice O tiene Vale Te mía No Yo quiero O tiene Espuma 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 Y ya lo Te dice a ti La marca Puma, Puma, esa de que lleva, de que vale... No, tú hay tú, Puma. Párez, tú hay tú, Puma. Porque le dio Puma, dice el cangoto. No, no, esto es un cigarrito, le saco un cigarro. Cuéntalo tú, por favor, a ver si me entero, Pejito. A ver si me entero de una vez del chiste. Tonto, 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 tonto. Y tú a ti te cortas, a ti una oveja. A ti te pasaría, tonto. Y tú por ti, tonto, ven, tonto. Y tú, pues, nada. Tonto, que no oigo. Y tú, pues, no, tonto, 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 tonto. Bueno, tonto, si yo te corto tirada o te oreja, ¿qué te pasaría a ti? Y tú, pues, que no veo. Y tú, tonto, que es lo que nos oye, ¿no? Y tú, tonto, que no veo, no me crees, no me secas las gafas. ¡Lo había quitado la oreja, Jesús, la cojo! ¡E Jesús, la había cortado la oreja! ¿Tú no te pones la capa a pesar de las orejas? ¿Tú no sabes qué coño tienen los chinos entre medio de las dos piernas? Lo mismo que nosotros. No, un tira china. ¡Es tú! ¡Un tira china! ¿Cuándo no le iba a dolen a la china? El negro que va por el desierto dice cuenta una lámpara. La foto hizo a Eugenio. Dice, pígame tres deseos. Dice, yo, quiero ser blanco. Tiene mucha agua y mucha mujer encima mía. Y lo comité en un bidet. ¡Coño! ¡Lo comité! ¡Lo comité! ¡Tío puto de barrio! ¡Yo estoy aquí! ¡Que cada noche te suplica! ¡El que te espera! ¡El que por la noche! ¡A ti es en ti! ¡Yo estoy aquí! ¡A ti! Para quererte Yo estoy aquí Y aquí Para currarte Ay amor Mira la cámara niño Y el que te abora Y el que te espera El que con la noche Sueña con tu amor Yo estoy aquí Y yo me voy Aquí Para quererte Yo estoy aquí Y aquí Para adorarte Ay yo me voy de verdad El mundo Debería reírse más Pero después de haber comido Aquí el vagamundo Buenas noches Y aquí el vagamundo Y aquí el vagamundo